Este es un deporte extremo, la moto ahora es un deporte extremo No me puedo imaginar si esto por acá llueve y se hace todo barro Como dato curioso de estas casas, obviamente son dueños de personas multimillonarias ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un video más Mi nombre es Eduardo y bueno, bienvenidos a mi canal Bueno, seguimos con el viaje Estaba en Maldonado, ahora estoy en La Barra Pero quiero mostrarles esto, el Puente de La Barra Es un puente que a mí me hace mucha ilusión en el sentido de que es muy divertido Recuerdo un tiempo atrás que venía por el Puente de La Barra Porque tiene un efecto que si tú vas por ejemplo en autobús Desde Maldonado hasta La Barra ¿Verdad? Este, tiene un efecto que creo que el mismo conductor del autobús Hace adrede para que te diviertas Y es un vacío, o sea, la boca y el estómago, no sé Acá, o sea, te quedas sin aire totalmente Ahora vamos a hacer una prueba en la moto A ver si el efecto es el mismo con respecto a esto Ya mismo les voy a mostrar el Puente de La Barra Que es un puente hermosísimo Es un diseño hermosísimo Y ese emblema acá del departamento de Maldonado El día de hoy vamos a hacer un video sumamente interesante Porque vamos a conocer el complejo donde viven los multi, multi, multimillonarios de Uruguay Creo que va a ser un video interesante porque vamos a ver esas casas gigantes Vamos a ver qué es lo que tiene José Ignacio Yo nunca he ido, particularmente yo nunca he ido a José Ignacio Esta va a ser mi primera vez Este que vemos por allá, este es el Puente de La Barra Por ejemplo, ahí vamos a ver un camión Y recuerdo que las personas que tienen autobuses Lo pasan a toda velocidad, a toda velocidad Cuando llegan a esta parte más o menos Se siente el vacío que yo les digo Es un vacío asqueroso, pero es muy divertido Es demasiado divertido Vamos a conocer de cerca el Puente de La Barra Siempre pasé en autobús O siempre pasé en un auto O una cosa así Vamos a ver de cerca Que tiene un caminito acá que es bastante interesante No sé si lo pueden ver acá El día de hoy, señores, está preciosísimo Miren lo que es ese cielo Todo dibujado Allá al fondo no se aprecia muy bien Hay unas casas muy lindas Muy preciosas Y esta parte acá honestamente no la conocía Toda esta parte acá llena de arte Y esta parte acá está muy linda Porque podemos ver como que por debajo del Puente de La Barra Allá están al fondo unos pescadores Allá, por ejemplo, de lejos puedo ver No se ve mucho con el tema de la cámara Pero sí se ve que son cangrejos O sea, de cerca no los apreciaba tanto Pero ahora sí Y bueno, señores, este es el gran Puente de La Barra Qué hermosísimo esto La verdad que sí Allá, por ejemplo, tienen unos Los que le llaman los famosos food truck Donde venden hamburguesas Bueno, choripán supongo también Allá por el lado de allá también tenemos otro más chico Con unas mesitas afuera Y allá viene en el fondo Hay un bosque Y bueno, como siempre Una amiga acá les quiere mandar saludos Acá está la Fer La compañera de viaje Se ha portado bastante bien la Fer El día de hoy Vamos a hacerle una tomita ahí Para que ustedes la vean Quien no la conoce Esta es la moto con la que estoy viajando ahora Y se llama Yo le puse como nombre la Fer O sea, se llama Fernanda Pero le gusta cariñosamente que le digan la Fer Así que, bueno, es eso Ahora mismo me voy a dirigir al Puente de La Barra Pero lo voy a grabar con la GoPro Y vamos a ver si el efecto se siente igual con moto Nunca lo probé con moto Vamos a ver si el efecto se siente Así que seguimos este viaje Y seguimos esta aventura ¡Suscríbete! 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 Hice una pequeña parada por acá Porque estoy en la ruta 10 Estoy yendo hacia José Ignacio Y llegué a una casa que es muy bonita Está toda llena de arte Es una casa abandonada No sé si en alguna época Era un hostel o era un hotel Pero me parece que la cosa va por ahí más o menos Me gustaría mostrarles lo bonito que es este lugar Y qué lástima que está abandonado Pero es hermosísimo Como para hacer una foto Está genial Quiero recordarte que si quieres seguir más de cerca Mis viajes Y las cosas que vengo haciendo Y las cosas que voy a postear Puedes seguirme en mi Instagram personal Eduardo Barra baja Barro Bueno, ya mismo les voy a mostrar la casa ¿Ok? Así es la casa por fuera Mira esto Todo lleno de arte Todo lleno de arte No sé si voy a subir por ahí Porque es posible que eso sea bastante peligroso No sé, las escaleras son de madera y están bastante viejas Pero voy a mostrarles acá lo principal Todo esto está acá lleno de arte Está precioso como para grabar un videoclip Ya me imagino ya un videoclip de trap No sé Ahí está el mono Sí Esta parte no está muy linda Esto es en la parte de los baños Supongo que ahí está una pileta hermosísima Una piscina Y wow, realmente es muy lindo Y aparte la tranquilidad, el silencio, ¿no? Esta debe ser la habitación principal Con el balcón ahí Se ve el lago, se ve todo Acá están unas escaleras que para nada me dan confianza para subir Obviamente Este Pero quiero mostrarles este lugar que está acá Quiero mostrarles esta parte Wow, mira esto lo que hicieron acá Qué increíble esto Me encanta Y bueno, supongo que por acá hay habitaciones Supongo que por acá hay habitaciones Wow, aparte murales hermosísimos Mira lo que es esto O sea, increíble Bueno, acá tenemos un Un amiguete Mira lo que es esto Wow, supongo que esto es una habitación Y allá al fondo tiene que ser un baño Sin duda va a ser un Es como un hostel Este por acá tenemos otra habitación Por acá Y sí, muy lindo todo Allá dejaron una almohada Me parecía que se olvidaron de la almohada Y si nos asomamos por acá La ventana Mira qué vista vas a tener acá El océano Atlántico Y después tienes una laguna acá Que no le he buscado todavía por el mapa Wow, pero precioso, precioso No puedo entender cómo un lugar tan hermoso como este Puede estar abandonado Se ve que tiene años que no Por allá también hay otras cosas Pero no me voy a meter por allá Porque hay como una especie de maderitas Y honestamente no me da mucha confianza No, no lo he buscado todavía Bueno, finalmente ya estamos en José Ignacio, una de las zonas más exclusivas de acá de Uruguay. Ya les voy a decir por qué. Primero porque es un lugar muy tranquilo, pero especialmente porque dicen que en este lugar viven las personas adineradas, tanto como personas uruguayas como personas extranjeras. Dicen que acá viven personas multimillonarias, ni siquiera millonarias, personas multimillonarias que tienen propiedades en este lugar. Personas de Estados Unidos, dicen que también hay personas de Argentina, personas de Brasil. Yo trabajé en Punta del Este y llegaron muchos rumores. Ojo, no tengo cómo comprobar esto, ¿ok? Me llegaban muchos rumores de que Shakira tenía una casa acá con Piqué, que la banda Metallica tenía una casa donde venían acá también. Marcelo Tinelli, que es el animador que tiene Argentina también. Pero ojo, todo esto son rumores. Yo desconozco este mundo totalmente. No sé por qué este sitio es tan exclusivo. Creo que puedo sacar mi propia conclusión de este lugar. Creo que la tranquilidad, señores, es cara. O sea, la tranquilidad, la paz que te da este lugar y lo alejado de todo, lo hacen un lugar tan exclusivo. O sea, es un lugar, aparte que es muy bonito, aparte que es muy natural. ¡Wow! Escuchas el sonido del mar y es un sitio bastante, bastante tranquilo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, seguimos caminando por acá, por José Ignacio. Y sí que nos encontramos lugares muy lujosos acá, ¿eh? Por ejemplo, me voy a acercar un poco. Ojalá no tenga problema. Desconozco si esto es propiedad privada o no. Pero no lo dice. No lo dice, así que me voy a atrever a caminar por acá un poquitito. ¿Verdad? Y puedo ver las casas. O sea, las casas son un disparate. Voy a intentar acercarme y grabar lo más que pueda. Ojalá no me vayan a llamar la atención por acá por estar grabando. Pero las casas son unas bellezas. O sea, no conozco mucho de arquitecturas ni nada parecido. Pero las casas son increíbles. Miren esto que está acá. Esto es una belleza. ¡Wow! O sea, son demasiado amplias y el diseño es demasiado hermoso. Acá al lado tienen otra también. No sé, voy a mostrarles un poquito por acá. Sí, es otra que es tan bellísima. No sé si se aprecia bien en el video, pero son casas que la verdad son muy grandes, son muy gigantes. Como dato curioso de estas casas, obviamente son dueños de personas multimillonarias, ¿no? Pero también leí en un portal esta mañana, que no recuerdo ahora el nombre, que si tú quieres venir a veranear acá, o sea, quieres venir a pagar esta casa por 15 días, la puedes alquilar. No hay problema. Las puedes alquilar este tipo de casas. Pero estas casas están entre 80.000 y 250.000 dólares. Señores, repito, entre 80.000 y 250.000 dólares, 15 días, si ustedes quieren alquilar una de estas casas y venir a pasar acá tan solo 15 días. Me pregunto, ¿qué harán ustedes con 80.000 o 250.000 dólares? ¿Vendrían ustedes a estos lugares a quedarse? Me gustaría que lo dejaran ahí en los comentarios. A ver, a mí me encantaría, honestamente a mí me encantaría quedarme en este lugar, pero justamente hoy no tengo 80.000 dólares, ni 250.000 dólares. Espero pronto tenerlo, ¿ok? Acá está la Fer. Anda recorriendo. La Fer va a todos lados, ¿sí? La Fer va a donde le digan. Si le dicen Brasil, si le dicen, no sé, Punta Rubia, si le dicen José Ignacio, Punta del Este, ella va a todos lados. Tremenda compañera. Ahora, algo que quiero contarles acá también es que muchas personas que son propietarias de estas casas gigantes, son personas que no viven en Uruguay, o tal vez sí viven en Uruguay, pero son personas que tienen tanto dinero, en estas casas vive alguien de confianza de ellos. Y entonces les cuida la casa durante todo el año. Y después, cuando ellos quieren vacacionar esa semana o esas dos semanas, utilizan esa propiedad, pues. Entonces, muchas de estas casas están solas. Aquí yo sacando mis conclusiones, ¿no? De la vida. Soñando. Yo creo que si yo fuese una persona con mucho dinero, tal vez me gustaría vivir acá, ¿eh? Porque es muy tranquilo. El sonido de la naturaleza, el sonido del mar. Mirá el color este perro. No, 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 no. Hermoso. ¿Me estás cuidando? Tranqui, solamente vine de visita. Tranqui. Solamente vine de visita. Ya me tengo que ir, ¿ok? Si me amas, vienes. ¡Oh, mira! ¿Qué es esto? Por Dios. Hay amor acá, ¿eh? Esto es amor verdadero. No todos los días se ve esto. Qué linda bienvenida. Gracias. Dale un besito a la cámara, dale. Un besito a los seguidores. Un besito a los seguidores. Gracias. Muchas gracias. Uy no me esperaba esto Señores, si ustedes sintieran la vibración que yo siento ahora en la moto Esto es un deporte extremo La moto ahora es un deporte extremo No me quiero imaginar si esto por acá llueve y se hace todo barro La moto acá tiene que ir a 30 ¡Wooow! 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 Yo no sé si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal Lo único que sé es que lo estoy haciendo mejor que el año pasado Mi única competencia es conmigo mismo Es por eso que hoy estoy agradecido Primeramente con el Altísimo Con mi familia Con mis amigos Y de Uruguay Que por cierto Hoy declaro mi amor por estas tierras Adiós Ahora Aquí Aquí Ahí Aquí Eduardo y cuéntame, ¿en Uruguay hay hoteles de lujo así, tipo hoteles flotantes como los de Maldivas? Por supuesto, mira, allá los tienes. Los pedís, los tenés, hotel flotante, no me quiero imaginar cómo es un atardecer acá, ya yo me tengo que ir ahora, el solcito está por allá pero todavía faltan unas horas para el atardecer, pero yo me tengo que ir ya porque me faltan todavía kilómetros para llegar a mi destino, que sería La Paloma, pero mira qué lujo ese hotel, increíble, ¿quién te puede molestar ahí? Allá tienen una hamaca paraguaya, uy qué delicia, un cafecito ahí en la tarde a las 6, no, 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 no me quiero imaginar, y aparte el sonido, ¿no? Tranquilidad total, wow, qué lujo, es un lujo la verdad, un gran lujo. Arriba tiene paneles solares, importantísimo. Este lugar es preciosísimo, es hermoso, wow, pero aparte es inmenso señores, no crean nada en lo que dicen las fotos, o sea, este lugar es inmenso, es gigante, es un puente gigantesco. Yo me despido por hoy, toca unos 50 kilómetros más hasta llegar a Punta Rubia, que es mi destino final, hazlo y apoya este proyecto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.